El déficit en el gasto corriente, la deuda pública, una recaudación ineficiente, nula inversión pública, condiciones ineficientes para la inversión privada, son temas que se pueden resolver mediante la generación de más empleos en Michoacán, señaló el Yo espero que con este programa que hoy estamos lanzando, el programa emergente de empleo, alcancemos la meta de estos puestos de trabajo que nos permitan mandar un mensaje de estabilidad y de bienestar para las familias. Autoridades estatales encabezadas por el gobernador Silvano Orioles y en conjunto con representantes de empresas michoacanas, presentaron el programa emergente para la recuperación económica y del empleo que se estará aplicando en la entidad de forma inmediata. Para Coasar TV, César Hernández. Tres hombres de nacionalidad cubana fueron detenidos como probables responsables del delito de robo en agravio de seis notarios de Morelia, a quienes le fueron sustraídos cheques que después eran cambiados en otras entidades, señaló el procurador José Martín Godoy Castro. Fueron detenidos en Querétaro tres personas del sexo masculino de origen cubano, como probables responsables del delito de robo calificado en grado de tentativa, en agravio también de un fedatario de aquella entidad. El procurador manifestó que la captura de los delincuentes que se realizó en Querétaro fue gracias a las acciones coordinadas de las autoridades de varios estados en los que operaban los cubanos que realizaban actos ilícitos. Para Coasar TV, César Hernández. El clima de inseguridad en Michoacán se va reduciendo poco a poco, al menos es lo que percibe una parte de la población y señalan que se ve reflejado al visitar el centro histórico de la capital del estado. Muchos de los turistas que acuden al primer cuadro de Morelia se sienten seguros por el operativo permanente de elementos federales que patrullan la zona, como esta visitante de Tocumbo. Yo pienso que a tanta policía que hay, tanta seguridad que pusieron, donde quiera hay policía federal y se siente uno más seguro. Ojalá que sigan así, que sigan así, con mucha seguridad para uno poder venir y sentirse uno a gusto, venir a pasear con toda la confianza del mundo. Pese a no terminar el mes de noviembre sin secuestros en la entidad, la mayoría de los encuestados refieren que han sentido que los índices delictivos han disminuido. Para Coasar TV, César Hernández. Agentes de la Unidad Especializada para el Combate al Secuestro detuvieron a cinco personas que presuntamente secuestraron y dieron muerte a un empresario de 50 años en la ciudad de Apatzingán. Los presuntos implicados fueron identificados como José Armando Che y Jesús Alfredo Ramos de 18 años, Juan Luis M. de 24 años y Omar G. y Leticia Che, de 28 años de edad, respectivamente. Después de haber pedido a sus familiares una suma de dinero para su rescate, los secuestradores le dieron muerte y le prendieron fuego dejando los restos de su víctima en el interés del predio. Para Coasar TV, Óscar Suárez. Agentes ministeriales detuvieron en la ciudad de Zamora a dos personas que viajaban a bordo de una motocicleta de color blanco con negro, sin placas de circulación. En el momento de su detención, traían entre sus ropas una pistola tipo escuadra calibre .25 con varios cartuchos útiles y 25 envoltorios con una sustancia con características de metanfetamina. Uno de los detenidos fue identificado como José de Jesús Zeta, quien viajaba a bordo de la motocicleta acompañado de un menor de edad. Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia, donde el agente del Ministerio Público, en turno, será el encargado de resolver su situación legal. Con información de Óscar Suárez, Informa Coasar TV. Con una derrama económica cerca de los 3 millones de pesos, este domingo cerró el segundo encuentro nacional del mezcal Morelia 2015. La cifra de visitantes se acercó a los 8 mil, número superior a los 4 mil 800 visitantes del año pasado. A lo largo de tres días, más de 100 productores de mezcal de tres entidades del país, como Oaxaca, Jalisco, San Luis Potosí, Guerrero, Puebla, Coahuila, Michoacán, Querétaro y Guanajuato, entre otros mostraron la calidad de sus productos. Para Coasar TV, Óscar Suárez. Coasar TV, las noticias de Michoacán. Coasar TV, las noticias de Michoacán.